Esta mañana en nuestra visita a la ciudad de Lima, encontramos a un pintoresco personaje de Guaral sentado en las calles del Girón de la Unión. Se trata de Manuelito, reconocido en Guaral por dedicarse a trabajar durante muchos años en las calles de la ciudad. Con un nuevo objetivo de progresar, Manuelito se encuentra ya desde hace varios días en la ciudad capital, tratando de salir adelante. Así él nos cuenta. Yo estoy acá en Lima, en Lima trabajando, acá con mi balanza. ¿Tú vienes todos los días de Guaral o cómo haces? Yo me voy, me vengo y tengo acá un amiguito que me ayuda siempre. ¿Todos los días viajas? ¿Viajas diario? Sí, yo voy. Sí. Para tener mi trabajo. ¿Qué días? Yo estoy allá, paro en la pollería, paro vendiendo mis chicles, mis caramelitos. ¿Qué días? ¿Qué días? Los días, los días particulares, todos los días viendo. ¿Dónde se gana más? ¿En Guaral o acá? Sí, más o menos ahí. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia cómo está? Mi mamá está en Guaral. ¿Está bien? Está bien, mi mamita. Gracias a Dios, que es mi mamita también. Yo quisiera mandarle un salido por ella. Que por favor, hermano Guaralino, cuida la bastante de mi mamita, que ha vuelto a Bolivar, está vendiendo su golosinita. Ella me dijo, Manuel, estoy vendiendo golosinas a Bolivar. Está bien, mamita. Sigue para adelante, lo dije. Esta es la manera que ha escogido Manuelito de encontrar un mejor futuro trabajando en lo que por años ha aprendido y que le ha permitido subsistir.